La panela es un alimento que se consume en Colombia y en otros países desde la época de la colonia. En lo transcurrido del año 2020, el gremio panelero lleva una lucha en contra de una patente que afectaría en gran medida las más de 350 mil familias que se benefician de esta actividad económica. Si tú crees que es muy fácil hacer con agua panela, te invito a que hagas este video. Acompáñanos. Panela, un alimento que brinda energía y además empleo a nuestros campesinos. Esto es un tapice familiar. La historia es hermosa. Quien olvida la historia, verdaderamente tiende a cometer errores y olvida lo más precioso, nuestros antepasados. Yo era la que acompañaba a mi mamá desde muy niña. Éramos cinco hermanos. Pero yo era la menor y ella no me llamaba sino a mí porque sabía que a mí me gustaba todo lo que era material, de caña y de todo eso. A las doce o una de la mañana me llamaba. Yo estaba con ella ya todo un día. Allá nos llevaban la comida y todo eso. Cosechar la caña de azúcar uno o dos días antes de iniciar el proceso es lo primero que hacen nuestros campesinos. Luego esa caña va a una máquina conocida como trapiche que es la encargada de extraer los líquidos que el gremio panelero conoce como jugo. La verdad que es que el que no lo está elaborando lo cree muy fácil. Pero el que lo está trabajando es duro. Una vez excedido el jugo pasa a una poceta para darle un reposo no tan prolongado e inmediatamente después a una gran caldera con una alta temperatura. En donde la responsabilidad de un trabajador es mantener el fuego constante y a gran intensidad para garantizar una panela de óptima calidad. Ya en este punto otro de nuestros campesinos comienza con el primer proceso de purificación y extracción de impurezas con una rama llamada cadillo. Es impresionante y magnífico ver como nuestra madre naturaleza actúa de una forma increíble. Para que esta rama agregada al jugo de la caña de azúcar extraiga todas las impurezas junto a algunos paños que funcionan como filtros o tamizadores. Después de tamizada pasa por las calderas de cobre iniciando el proceso de reducción de líquidos para obtener nuestros productos finales como son la panela y el blanqueado. El ingeniero Jorge Eliezer González busca patentar la panela afectando a las miles de familias que viven de este producto. El gremio, algunos congresistas y científicos han sentado su voz de protesta en contra de esta patente. Patentar, eso es un atraco, eso es algo que verdaderamente al mediano y pequeño productor nos hace un daño tenaz. No debería de ser y ojalá. Panela es la entidad por la cual este tapiz está respaldado porque somos oficiales. El departamento del Quindío no tenía personería jurídica y hasta hace cuatro años fuimos conservando, conformando el comité y ya se ha reconocido a nivel departamental el gremio de paneleros. Para el blanqueado se deja el jugo un poco más de tiempo en el fuego con la idea de obtener una melcocha más cristalina y más reducida y pasarla por un gancho de madera en la que se envuelve y se amasa hasta dejarla blanca y con una textura firme y moldeable. Por último, un campesino por medio de un molde saca la cantidad de melcocha para darle la forma a la panela y en una mesa dejan reposar para que se endurezca y pueda pasar al pesado y empacado. Entonces, invito a los chicos que más que gaseosas, ojalá tengan el mejor producto en sus mesas, cual la panela, es el mejor carbohidrato, el que aporta energía, el que hace que verdaderamente un organismo se sienta mejor, saludable cada día. La invitación es a que apoyemos a nuestros paneleros, que nos apropiemos de este producto que es nuestro, que es autóctono de nuestro país. Así que comprémosle a nuestros campesinos, a nuestra gente, el producto de nuestros ancestros. Esto es un terruño, como yo le he dicho, un terruño, un cariño verdadero que ni se compra ni se vende. Si fuera esto mío, que no lo es, es de mi madre, no habría la plata del mundo que valiera, nunca lo vendería. Aprecio el esfuerzo de mis padres y quisiera conservarlo y seguiría, porque yo sé que me voy a ir y no me voy a llevar nada, pero sí vienen detrás de mí otros que uno quisiera que continuaran con esta tradición. Que día a día el cambio generacional, los chicos de las fincas ya no les está gustando, se están yendo para los pueblos a estudiar, a competir de otra manera, por eso esto se está viendo cada día más complicado. ¡Gracias!